In Memoriam, profesor Omar González Ñañez. La Universidad Abierta de Recoleta, en Chile, participa y comparte el pesar que significa la reciente partida del profesor venezolano Omar González Ñañez, que en paz descanse. La práctica de una pedagogía liberadora del profesor González Ñañez siempre estuvo relacionada con el respeto y la inclusión de los pueblos originarios de Venezuela. Por ello, el magisterio de su país, así como el de la patria grande, recoge el legado imperecedero del profesor González Ñañez y sobre todo reafirma su validez, pues lamentablemente aún perviven en nuestras tierras expresiones racistas cuya derrota en buena medida se juega en las salas de clases de Latinoamérica y el Caribe. La Universidad Abierta de Recoleta se enorgullece de haber contado con este preclaro educador como parte del cuerpo docente de un curso de alcance latinoamericano en torno a la continuidad educativa y los desafíos inclusivos que ella implica. Nunca olvidaremos sus palabras señeras en una etapa del curso cuyo título bien puede resumir la obra docente del profesor González Ñañez. Nadie queda afuera, nadie queda atrás. Acompañamos el dolor de su familia, de quienes se apreciaron de su amistad, del Magisterio de la Hermana República Bolivariana de Venezuela y les aseguramos que su obra permanecerá viva en cada profesora y profesor que hace de su profesión un ejercicio para la liberación de los pueblos. La lucha continuará, los movimientos hirienas seguirán renovándose, subirán los líderes jóvenes que ya están subiendo porque muchos hirienas de los primeros líderes se han burocratizado y han dejado atrás sus propias bases, pero como es una dinámica que no para y la resistencia no para, entonces la resistencia continuará. Gracias. 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 Gracias.